¡Vamos, vamos! Hace pocos instantes, el general Pinochet y su comitiva fueron víctimas de un atentado. Inconfundible voz que relata lo que por esos días parecía imposible. A 30 años exactos, la jornada en que se llevó a cabo un plan sin precedentes que buscaba provocar el mayor magnicidio de Chile, tiranicidio para sus autores, que de concretarse, cambiaría para siempre la historia de nuestro país. Es 7 de septiembre de 1986 cuando la confusión, el temor y la incredulidad se apoderó de todos el día escogido para asesinar a Pinochet, en el año que por este hecho, por los ideólogos del atentado, era calificado como decisivo. El año decisivo no era una de las acciones más complejas, más complicadas y de mayor envergadura. El año decisivo, en el que según una agrupación paramilitar, se debía eliminar al dictador, objetivo que desconocían los millones de compatriotas. En el 86, escucharon por primera vez la banda sonora que pateó piedras y conciencias, los que se impactaron con esta imagen, que comentaron esta jugada y consumían productos recordados por toda una generación. El plan que solo pocos conocían, entre ellos, los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, agrupación que defendía la vía armada y que, nacida con la veña del Partido Comunista en 1983, daba que hablar y mucho en 1986. Por diversos enfrentamientos con la policía y personal de la CNI, por la muerte del líder gremial de la UDI, Simón Lévenes, y por la internación de armas a Chile. Ocurrida en el sector de Carrizal Bajo, en la región de Atacama, hasta donde llegó desde Cuba, un verdadero arsenal. Operación íntimamente ligada al atentado, desbaratada por organismos de seguridad, a un mes del ataque a Pinochet. ¿Qué destino estaba reservado para este letal cargamento? Cargamento destinado a la más ambiciosa y peligrosa puesta del frente, a la Operación Patria Nueva, también llamada Operación Siglo XX. La que se buscaría asesinar a Pinochet. Ya todo esto había fracasado, la internación ilegal de armas. Les hace dar lo que ellos llamaron jaque mate, matar al rey. Los incidentes comenzaron aproximadamente a las 6.20, 18.20 de esta tarde, en el camino, la obra, acá en este sector de San Luis. Esta dupla tiene mucho que decir de ese 7 de septiembre. Fuimos el primer equipo periodista en llegar acá, al mismo lugar del atentado. Jorge Aguadva y Manuel Martínez, periodista y camarógrafo en 1986. ¿Qué ya tiene usted, don Manuel? 78. Paraíto, ¿eh? La carrocería está buena, si lo que me frena. Martínez y Aguadva estaban de turno ese día domingo y el destino quiso que fueran los primeros profesionales de la prensa, que llegaron al lugar exacto, a la cuesta de las Achupayas, un sector que se ubica entre las vertientes y la obra, a 15 minutos aproximados del Melocotón, en donde Pinochet tenía una casa de descanso en el cajón del Maipo, que utilizaba frecuentemente. En ese tiempo, pensar que un atentado a Augusto Pinochet resultaba impensable en este país, porque la figura del general Pinochet y su entorno se habían convertido en algo infranqueable, inexpugnable, impenetrable, digamos indestructible. La información era tan confusa como increíble. Nos llama el gerente general de televisión, que estaba aquí en Ponto Alto, atentado contra el general Pinochet, un equipo de inmediato. Equipo que llegó a los pocos minutos para reportear cómo había sido vulnerado, el que se creía era un invencible dispositivo de seguridad que resguardaba a Pinochet. Se rompen todos los esquemas, todos los mitos, toda la idea que había en torno a lo que significaba la figura de Pinochet y su entorno. Entorno que sufrió las consecuencias de un meticuloso plan, información e imágenes que a cuenta gotas y en medio del caos recopiló a Buatva y grabó Martínez. La primera imagen es esta que uno ve en la oscuridad una suerte de llamas que es un vehículo incendiado. El auto que estaba, no sé si estábamos por aquí, estaba incendiado. Esa imagen, parece que estamos en Vietnam. Tengo patente, ese vehículo que Manuel grabó y que está en llamas, que todavía está esa imagen, y yo inocentemente me pongo a recoger unas casquillas de bala. Incluso debajo de un auto había quedado una especie de lanza coheto. Y yo voy, me agacho y la trato de recoger. Y ahí viene un agente y me llama la atención. Me dice que eso no lo puedo tocar por ningún motivo. ¿Qué es la evidencia? Que es la evidencia. Así que yo me echo para atrás y ya. Y hasta ahí nomás llegó mi indagatoria, mi curiosidad, digamos, por todo lo que estaba pasando. Ahora, contextualizar, Jorge, llevas muy poco tiempo en el canal. Yo llevo un poquito más de un año nada más. Un año en TVN, 17 acumulaba Martínez, una leyenda de la Cámara. Responsable de la última imagen con vida del entonces presidente Salvador Allende y del bombardeo a la moneda. Si la televisión pudo mostrar el desenlace de la operación siglo XX, fue gracias a su oficio y a su astucia. Los paracarabineros cerca de Montialco, para su vida de para acá. No, no se puede, no se puede, somos de la moneda. Un plan que se venía preparando desde hace rato, del que pocos sabían. Ignoraban la misión, salvo su jefe, el comandante Ernesto, nombre de combate que usaba el ingeniero José Joaquín Valenzuela Levy. Hermetismo para evitar una filtración. Por eso los reclutados se prepararon, sin saber que el objetivo era el hombre más poderoso de Chile. Nos preparamos en el parque Oji, incluso se estaba preparando la parada militar. Y nosotros rodeamos a los militares, ¿no?, envueltas una hora de trote. Para llevar a cabo el ataque, los más de 20 frentistas se refugiaron en una casa arrendada en el sector de la obra. Utilizaron chapas y dirían algunos que eran miembros de una comunidad religiosa. La idea de volar un túnel subterráneo fue desechada. Y eso podía significar la muerte de varias gentes y que no fuera parte de la comitiva. Y la emboscada, por las características de la cuesta, fue la alternativa cogida. Hacia allá al cerro, como tú dices, de sacar el río. Bloqueado el camino para allá. Lo único que quedaba en ese minuto era nada más que retroceder. Y esa fue la pericia que tuvo el chofer de Pinochet, de su vehículo, donde iba con el nieto, de retroceder, de retroceder y así salvar la situación. Los frentistas determinaron que a fines de agosto del 86 sería el atentado, pero la muerte del expresidente Jorge Alessandri obligó el cambio de fecha para el 7 de septiembre. La guardia, la seguridad del general Pinochet, la cual fue realmente sorprendida por su extrema confianza. Exceso de confianza. Ahí apuntan varios, porque siempre se utilizaba el mismo dispositivo para retornar a Santiago, siempre el domingo durante la tarde. Lo que sabían los frentistas, lo que ratificaron dos mujeres que avisaron desde esta residencial que la comitiva partía a la capital, cinco vehículos, detrás de dos motociclistas de carabineros. En el primero de ellos, cuatro policías uniformados. En el segundo, totalmente blindado. Pinochet, su nieto Rodrigo García, de 10 años, y el edecán Pedro Arrieta. La escolta civil del general, ocupaba el tercer automóvil, seguido por un transporte alternativo, en el que viajaba el médico Domingo Videla. Y en el quinto vehículo, cerrando la columna, cuatro comandos del ejército. Comenzaba la operación siglo XX, misión matar a Pinochet. Balas y cohetes lanzados a la comitiva, frentistas que al todo o nada, disparaban su arsenal tras haber cantado el himno rodriguista, y escuchar el último discurso de Allende, emboscada perfecta, la que se inició tras bloquear el camino, con un vehículo que arrastraba una casa rodante. Mi misión, pararla hasta con el cuerpo. La operación en sí estaba presupuestada para cinco minutos, lo cual duró siete. Siete eternos minutos, Pinochet emboscado, escolta sorprendida, explosiones que no cesaban, el dictador junto a su nieto increíblemente, salvaban ilesos en un atentado, en el que 11 personas resultaron heridas, y cinco escoltas perdieron la vida. Buenas noches, grupo terrorista atacó esta tarde en el sector de las vertientes, la escolta de su excelencia, el presidente de la república. Y yo comienzo a transmitir la información certera, cierta, clara, de que había cinco escoltas de Pinochet fallecidos a raíz de la tentada. Y siento, y después me entero, de que no hay crédito a esto que yo estaba diciendo. ¿No te creían de verdad? Que no podía ser. La repudiable acción terrorista dejó a una víctima fatal, identificada como Gardenio Hernández Cubillos. Yo sabiendo fehacientemente lo que había ocurrido, en el canal solamente inicialmente se informa de uno de los escoltas fallecidos y que otros habían sido trasladados a centros asistenciales. El presidente salvó ileso de este atentado y se encuentra en su domicilio. Si el plan estaba tan bien urdido, si la escolta de Pinochet pecó de exceso de confianza y no pudieron responder al ataque como los frentistas esperaban, bueno, surge una pregunta lógica. ¿Por qué falló este atentado? Con el correr de las horas surgieron muchísimas teorías. Una de ellas, por ejemplo, la inexperiencia para manipular armas de quienes atacaron. No, no era tan inexperta. Digamos, teníamos el mínimo técnico. Como decía, no éramos grandes soldados. Otra punta al azar, a la buena fortuna, a la suerte que según los rodriguistas tuvo Pinochet en ese momento. ¿Y quién se puede explicar que el resto de los cohetes estalle? Y el que le pega a Pinochet no estalle. Pero para muchos existió un tercer factor calificado por detractores como absurdo y hasta casi ridículo, pero defendido por varios pinochetistas, los más devotos sin duda, que vieron una peculiar imagen en el vidrio astillado por los impactos de bala del vehículo que ese día trasladaba al dictador. Este es el factor divino, lo que según muchos, ese día le salvó la vida a Pinochet. Esta imagen fue la que llevó a varios a hablar de ese factor. Cuando Pinochet esa noche entregó detalles del atentado. Con metralleta, con fusil y bazooka. Y es que muchos aseguraron ver a la Virgen del Carmen en el vidrio del vehículo. Pero no se confundan, es la señora del perpetuo socorro, dirían los más conocedores de la historia del general. A quien Pinochet se encomendó cuando inició su carrera militar, la misma que según ellos ahora, lo ayudó en su etapa de gobernante. La primera reacción mía fue salir, pero de inmediato reaccioné y me acordé que tenía el nieto al lado. Y me cubrí, cubrí su cuerpo con el mío. Así protegió a su nieto, segundos antes de que el conductor del vehículo lograra retroceder y sacar los ilesos. Una entrevista que provocó la frustración de los frentistas, quienes arrancaron del lugar seguros que habían matado a Pinochet. Este fue un impacto de un rocket que no tomó la suficiente velocidad inicial. No explotó porque si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está en adentro. Técnicamente ese cohete no alcanzó la velocidad necesaria. Producto de la corta distancia entre el cerro y el vehículo, no alcanzó la velocidad necesaria para provocar el daño que se buscaba. Aplausos, gritos de viva Pinochet. Pinochet, así con el atentado, respaldaba la premisa que marcó gran parte de su estadía en el poder. Y ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia. Una frase que repitió cuando de esta manera fue recibido el día después en el Palacio de la Moneda. Estamos en una guerra entre la democracia y el caos. La misma que utilizó en cada audiencia que lo reunió con quienes fueron a entregarle su respaldo cuando dispuso que los deteriorados Mercedes-Benz ocuparan los patios del Palacio de Gobierno. ¿Qué está mostrando ahora la cámara de Manuel Martínez? Tienen que entender que es una guerra, porque si no actuamos así vamos a perder la libertad y nos van a arrojar al carro ruso. Chile estaba en estado de sitio tras el atentado y las consecuencias no se harían esperar. Las medidas las van a ver ustedes. Medidas visibles como el exhaustivo control policial a vehículos y hogares. En el sector del cajón del Maipo apenas concluyó el atentado, invisibles también. Y estas fueron las más severas, porque a solo horas del ataque, la policía de investigaciones y los miembros más duros de la dictadura comenzaron a detener a quienes fueron considerados sospechosos. Los primeros salvándole la vida con esa acción a importantes dirigentes políticos adelantándose al actuar de la CNI, que con sed de venganza mató a cuatro opositores, entre ellos el periodista José Pepe Carrasco. Es tan doloroso cuando uno ve gente inocente. Un hecho que habría cambiado nuestra historia para siempre a dos años del plebiscito. El que le dijo no a la dictadura, el que permitió el retorno a la democracia. Esto nunca más puede pasar en Chile. Un atentado que cumple tres décadas exactas. Objetivo que no se cumplió ese 7 de septiembre, el día escogido para asesinar a Pinochet en el llamado año decisivo.